Yo no quiero para vivir un paraíso, ni ningún cuento de hadas, porque pienso que sería muy aburrido, ya que que me va a la marcha. Pero se lo está yendo de las manos, y de la España que fue, no ha dejado casi nada como estaba, le están cambiando la cara, para mal y para bien. Salero de España, Salero, no aplaudirle a los poderos cuando salen a matar, Salero lo tiene el congreso, tu callón está duciendo porque nadie piensa, y eres Salero que es una rosita, si eres fiel con nuestra raíz, y una gaviota no pueda volar, sin la basura en el jardín. Salero de España, Salero, Salero te lo digo yo, que aquí no sobran Salero, que aquí no sobran Salero, no aguantar el pepollón. Y moviendo a los pibrales, conmigo a la rica, con árcoles para el patín, con árcoles para el papá, aquí tiene la rebelde, que se pone revelar. Pueden decir muchas cosas de mí, y la mitad les repara, porque bastante grande yo tragué, y ya no me da la gana, ni lucré, ya lo ve, que a mí nadie me para un momento, y así lo demuestro con esto, lo ve. Cuando viene el amor mío, me lo trato así, el sabor mío, me lo ponía, y me da los amenazos de aquí, para atrás, con la cara que me traiga, para mi espalda, y le pide explicaciones, lo pongo al revés, no quiero complicaciones, me trajo con él, porque a los tiempos que corren lo que quiero yo, he pasado los carnavales con el sombrerón, con el sombrerón, con el sombrerón. Y si me quieres cuidar, porque vamos del marco, el cordón de mí, por fin de un cariño, eso lo decido yo, el cordón de mí, por fin de un cariño, eso lo decido yo. Esa locura es la que quiero, porque yo soy la rebelde, a lo malo y a lo bueno, y mueve que mueve hacia el abanico, alejo a los hombres y a los rey, yo sí, lo mismo viviendo, el reino de la alegría, lo mismo que tanto, de tanto, de tanto, de tanto, de mayor purería, que asombre mis pasos, que son por el abanico, en vez de nunca, de serán pa' feliz, es para mujer, la copa es campeón, viviendo los carnavales, moviendo el mantón, con el sombrerón, el abanico, viviendo los carnavales, moviendo el mantón, con el sombrerón, el abanico. Diciendo adiós a los suyos, sin que le quieran llorar, en la maleta, en los suyos, sin caminar a pagar, muchos se fueron marchando, y aquí en el oscuro parir, sin más saber que sus manos, muchos se fueron marchando, y aquí en el oscuro parir, partieron con valentía, siquiera sin conocer, si volverían un día, a la ley que vio nacen, hoy esa tierra recibe, Enca yunco y madera, campinando a los libres, pero de tierras morenas que para la boca de vida que por la puerta del mar. Entre los que nada tienen buscando futuro y paz y nuestra mente brillante ahora tengan que mirar el símbolo en el detalle ahí por la puerta de alcanza. Sin la mano puesta en el evangelio sin más argumentos, reglares, razones que tener conciencia y ser buena gente en la inclusividad de ser odiadores porque por fortuna la vida ha avanzado en las relaciones de amar y querer podemos ser padres, esposa y marido No habrá dado mismo ser hombre o mujer No habrá dado mismo ser hombre o mujer Libre, que el amor es libre sin normas ni condiciones Libre, porque no hay cosas más bellas que vivir con ilusión Que ya Miguel de Molina sin tenerle a la misión Se enfrenta a la dictadura diciendo soy maricón Hay nuevas formas de herida y nuevas formas de amar No existe ningún compreo para expresarse en libertad Hay villano, hay bambolio y siempre deba olvidar Lo mismo la gran montaña que a mí lo quería Porque hoy igual que ayer Todos sufrimos lo mismo con las cosas del querer Todos sufrimos lo mismo con las cosas del querer La voz la va contigo Musicando cada espacio de ti Pero ya canta un nuevo español va sensible a otra cosa Otra forma de amar que una nueva mujer Canta es entre pueblos Hermano Canta es entre pueblos Hermano Y acoger al vecino inmigrante Cantamos Al respecto a la vida animal le cantamos Porque existen distintos colores Cantamos Porque los gaditanos Cantamos Y aunque pasen de hueco 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!